Vamos a cambiar de tema y un caso de arena virus en el norte paseño ya es investigado por el Ministerio de Salud y se inició el trabajo de eliminación de los roedores que podrían portar el mal. Y ante la confirmación de este caso, hemos desplegado todo un mecanismo de control epidemiológico, hemos hecho el seguimiento de los casos, gracias a Dios no estamos encontrando nuevos casos, podemos manifestar que no es un brote, no es un caso aislado, pero ante la posibilidad de un brote, nosotros hemos actuado, hemos hecho la investigación epidemiológica correspondiente, hemos establecido el cerco epidemiológico y estamos desplazando todos los insumos y requerimientos necesarios para eliminar la posibilidad de los roedores que transmiten esta enfermedad.